Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández, 100% colombiano, un poquito de moraito pero pues tú sabes que ustedes saben que estamos en fin de año y para esto quiero aprovechar una vez y desearle un feliz año a todos, a todos esos colegas, a toda esa gente que sigue estos videos, siguen estos tutoriales, un feliz año, mucha prosperidad, mucha salud y que todos sus propósitos este año se cumplan y que uno de esos propósitos sea tocar bien y aprender bien, bien, bien a tocar su instrumento favorito, aprender a tocar de toda clase de ritmo y de toda clase de música, no enfocarnos en un solo estilo, ok, les deseo que nunca se les quite el amor por la música, ¿verdad? y yo voy a estar siempre aquí para apoyarlos y ayudarlos en lo que yo más pueda, en lo que está a mi alcance, siempre pueden contar conmigo, así que compartan estos videos, mírenlo tantas veces, repitan hasta que encuentren qué es lo que yo les quiero transmitir, ¿verdad? hay veces que hay videos que, pues yo no soy muy bueno para la tecnología, ¿verdad? pero si lo devuelven varias veces, ahí poquito a poco se van dando cuenta lo que yo quiero explicarles, entonces les deseo a todos que todo este año sea bendecido para cada uno de ustedes, ok en esta ocasión también quiero aprovechar y mandar unos saluditos por ahí que me han dicho que me han mandado mensajes todo el que quiera puede hacerlo pues yo con gusto, de pronto hay varios que me han mandado pero no los he visto me los pueden reenviar otra vez porque a veces son videos de los primeros y ya pues no, no, no no miro tanto esos esos mensajes, ¿verdad? entonces por ahí vamos a mandarle un saludo cordial a Giovanni Chamorro ese está desde Colombia, mi hermanito un saludo cordial ya sabes, aquí estamos y te agradezco que estés viendo mis videos que estés este que estés aprovechando todo esto, ¿verdad? y pues siempre me pongo a la orden así que al igual que todos un abrazo y para adelante también este está otro otro suscriptor que es Kelorius Kelorius no sé si es Kelorius o Kelorius se escribe K-E-L-L-O-R-I-U-S ¿verdad? Kelorius un abrazo ya sabes mi hermanito o ya sabes que vamos con todo y aquí voy a estar siempre para apoyarlo y ayudarlo en lo que yo más pueda siempre le digo y les pido disculpas porque son muchas canciones que me piden y que suba esta profe que suba esta pero no me alcanza el tiempo ¿verdad? otra cosa que quiero aprovechar o sea ahí este tengo varios alumnos varias personas que se han contactado conmigo y les estoy dando clase por WhatsApp de pronto hay un área en que tú más necesitas necesitas aprender un poco más pues ya sea en el área de improvisación el área de escritura el área de lectura o el área o alguna parte de la música que tú quieras aprender más yo también doy clases particulares así pues que pues a la orden cualquiera que quiera también unas clases particulares pues yo también me pongo a sus órdenes también vamos a enviarle un saludo por ahí a Omar Anthony Delgado ese es de Nicaragua Omar un saludo cordial por ahí estuve hace años ya con Aniceto Molina en ese hermoso país y pues un abrazo y para adelante que la música es hermosa la música abre puertas la música alegra y trae paz a cada una de las personas de este mundo que es lo que más necesitamos ok entonces un saludo cordial para todos y en general a los que no menciono aquí ya saben pues los aprecio mucho me alegra que estén siguiendo estos videos que estén viendo estas clases que les estoy yo compartiendo verdad entonces en esta ocasión vamos a traer un tema que se llama La Estera La Estera es una canción folclórica colombiana es con clarinete verdad pues estoy trayendo de clarinete y el saxofón también vamos a subir con el tenor para hacer las segundas algunos que me han pedido que escribas que mande las segundas en el tenor igual vamos a empezarlas a hacer también entonces este tema está en fa mayor fa mayor la escala de fa mayor lleva un bemol que es si ok en el recorrido de la escala fa mayor vamos a empezar la escala la escala de fa empezamos fa segundo primer primer espacio ok 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 Este tema está en Fa Mayor Es este tema, oiga Este tema está en Fa Mayor Esta es la estera, está muy fácil Este tema es un tema folclórico Es cantado Ya Entonces aquí voy a escribirles Debajito Las notas Y lo voy a escribir una parte Una parte de la voz Porque la voz es parecida al principio El principio es Ok Entonces la cantada es Y repite la misma parte que hago Ok Entonces Vamos a enseñar las notas Entonces empezamos en Do Do, Fa, La, Do, 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 Mi, Mi Do, Re, Re, Do, Do, Mi, Re, Si Entonces sería Entonces sería Entonces sería Entonces Do, Fa, La, Do, 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 Mi, Re, Si La primera parte otra vez Do, Fa, La, Do, Fa, La, Do, 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 Fa, La, Do, 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 Mi, Re, Si Ok Ahora la segunda parte Yo la hago así Porque como el tema va muy rápido Muy rápido Entonces Aunque también se puede hacer desde Do también Sería Pero entonces yo la hago desde Mi Para tomar aire Sería Ok Entonces la segunda parte Vamos a enseñársela desde Do Para que también vayan suave Entonces la segunda parte sería Mi, Sol Mi, Sol, Do, Do, Do Entonces la segunda sería Mi, Sol, Do, 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 Re, Re, Do, Do Fa, La Fa, Do, La Ok La segunda parte Mi, Sol, Do Mi, Sol, Do, Do Do, Re, Re Fa, Do, La Ok Entonces completa lenta Ok Esa parte Repite Ok Entonces Después de esa parte que repita dos veces Viene la otra parte Do, 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 Do Do, Do Mi, Mi Do, Do, Do Do, Do Fa, Fa Do, Do, Do 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 Mi, Mi Do, Do, Do Do Fa, Fa Ya rápido sería aunque ahí está pero yo la hago como es rápido también para que vaya más suave entonces sería ya luego viene la voz parecida a la primera parte do, fa, la, do, 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 re, re, do, do, do do, fa, la, do, 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 re, re, do, do, do ahí sí empezamos desde do do, mi, sol, si, si do, mi, sol, si, si do, re, re do, do, si, si, la la segunda parte sería la primera parte vamos a clara, clara do, fa, la, do, 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 re, re, do, do la segunda sería do, mi, sol, si, si do, re, re do, re, re do, do si, do, do, si, la do, do, si, la la segunda parte do, mi, sol, si, si, si do, re, re, do, do, si, la do, mi, sol do, do do, mi, sol do, 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 re, re do, do, si, la ok luego viene la segunda, la tercera parte ve que son casi las mismas partes repetidas ok otra vez do, 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 mi, mi, do, 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 fa, fa ok después cae en esa parte cantada ay que tú me tiendes la esterna viene esta parte ok sería fa, do, la, do, fa fa, do, la, do, mi fa, do, la, do, mi fa, do, la, do, mi fa, do, la, do, mi, re, si, sol mi, re, si, sol fa, do, la, do, mi, re, si, sol óyela la segunda parte mi, mi, re, do fa, fa, do, la mi, mi, re, do, la mi, mi, re, do fa, fa, do, la ok entonces completa sería ok luego viene la otra parte sol, si, re fa, la, do fa, la, do fa, mi, mi, do, si sería fa, la, do fa, la, do fa, mi, mi, do, si entonces viene la otra parte sol, si, re fa, fa, mi, re sol, si, re, do fa, fa, do fa, fa, do Fa, fa, fa fa, fa fa, fa, fa f fa, fa fa, fa fa, fa fa ok esa es toda esa es toda esa canción toda toda esa esa es fácil no tiene tanta tanta notas muy fácil y muy buena esa canción ok estamos pendientes de muchos tutoriales también me preguntaron que cómo atacar la nota en el clarinete los chillidos de la caña de verdad hay poco a poco voy a dar todas esas todos esos consejos para que vaya mejorando los quiero mucho dios los bendiga y sigan compartiendo y mirando estos vídeos bendiciones